Va en aumento las enfermedades respiratorias en esta temporada de frío, donde a partir de la semana 50 suelen bajar más las temperaturas, lo cual trae consigo mayor incremento en enfermedades respiratorias y los más afectados, en esta ocasión suelen ser tanto los niños como los adultos mayores. Todo comienza desde un simple resfriado, el cual si no se llega a atender de manera inmediata, podría traer graves consecuencias. Estamos precisamente justamente atravesando la época en donde se comienzan a incrementar estas infecciones. Normalmente se reportaban entre 7.000 y 8.000 casos nuevos por semana y bueno, a partir de las siguientes semanas cuando comienzan a aumentar los frentes fríos se espera un incremento de las infecciones respiratorias, entre ellas la influenza. En lo que va del año solo se ha presentado un caso de influenza. Se continúa en alerta para evitar más casos, ya que uno de los principales es aplicarse la vacuna para con ello prevenir enfermarse. Se deben lavar las manos, tener una buena alimentación, pero lo más importante es la no automedicación, ya que esto podría atraer consigo y ser sobre todo un factor para que la enfermedad llegue a ser más crítica. Es muy común que a veces se haga eso, se automedican, se disfrazan los cuadros y la enfermedad sigue avanzando y eso ocasiona más problemas. Porque a veces mencionan, pues se toman una paracetamol, digamos así, les calma el dolor, pero no los cura, ¿verdad? Nada más disfraza a veces los síntomas, entonces sí es importante que acudan a una atención médica con un personal calificado. Para el próximo 17 de diciembre se llevará a cabo un curso para la prevención de la influenza dirigido a todo personal médico, para que con ello estén mejor capacitados para atender más a fondo los padecimientos de esta enfermedad. Médicos generales, médicos de primer nivel en donde toman el curso y pues ya van a adquirir habilidades y herramientas para poder diagnosticar, para poder prevenir, para poder tratar, para saber cuándo referir a los pacientes con influenza, el curso es gratuito y se hace aquí en el ISEA. Con imágenes de Guillermo Nueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.